... Racha León, muy buenas tardes. Y escaritabas con muchísimas gracias por haber venido a esta actividad que tenemos especial, en este día especial en el que las grandes protagonistas evidentemente son las mujeres aunque con el permiso de las mujeres con letra mayúscula pues trataremos de que los chicos, los hombres las personas en definitiva que estamos aquí pues pasarlo un rato entretenido y disfrutar, es un día especial sin duda alguna por ser 8 de marzo como deberían de ser todos los días especiales del año pero también es otra fecha señalada en lo que es la asociación Internet Euskadi porque estamos de aniversario cumplimos 10 años, es una asociación joven, incluso más joven premios que seguramente que muchas y muchos de los que estáis aquí nos conoceréis por los Buber, la Torre Ná etcétera, pero que es una fecha señalada y hemos dicho que los grandes protagonistas son las mujeres pero me vais a permitir que demos paso a un hombre, compañero en este caso el presidente de la asociación Julio Sandizaga, que es el que nos va a hacer un poco la presentación de este tema Muchas gracias, estoy aquí Pues nada, primero te voy a daros a todos y a todas las gracias por haber venido a este evento obviamente el protagonismo es de vosotras tenemos en este caso a Miquel que os va a hacer un poco de moderador y demás, pero bueno, el protagonismo desde luego es vuestra y nada, daros muchas gracias hoy es un día más especial para nosotros como bien ha dicho Iñaki, pues es nuestro décimo aniversario y bueno, y quería aprovechar y bueno, y quería aprovechar pues bueno, para ofrecer nuestra humilde aportación a este día y dar la voz a vosotras que es lo importante pero sin más, os doy paso antes de dar la voz a Miquel recordaros que los que queréis conectaros con la conexión que está preparada aquí en Bizkaity, al que por supuesto le vamos a dar las gracias no solo al final, sino ahora al principio por habernos abierto las puertas de este sitio que creo que es privilegiado ¿no? el entorno donde está y el edificio que es y recordar que el que se quiera conectar a internet porque tenga sus teléfonos móviles dispositivos con K-I-M-A-K-U-M-E-A 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 que podéis coger en en euskera os podéis conectar ¿de acuerdo? y ya dicho esto también agradecer por supuesto a Miquel la colaboración y todo el apoyo que nos ha brindado y antes de que las protagonistas actúen Miquel, cuando quieras, por favor Bueno, Garraxaldeo solo directamente vamos a ir pasando igual una de las únicamente queda presentar esta primera mesa que además está reforzada respecto a esta es la última empresa vamos al principio simplemente vamos a presentar igual a Marce Badiola a la derecha para el auditorio que es una profesora Sí Miquel yo puedo a ver no pasa nada de esto lo siento aquí estamos en la pantalla vuestra a la izquierda tenéis con un con un hashtag de los muchos que se están utilizando hoy en castellano hay también en euskera hay en multitud de idiomas digamos el debate que está teniendo lugar hoy a nivel planetario en esta primera mesa sobre temas educativos con una incorporación nueva tenemos a Marce Badiola profesora una compañera y gran experta ahí tenéis un pequeño esquema es una profesora de licenciado en químicas y una auténtica especialista en en informática educativa en en educación digital junto con Einoa Ezeiza me vas a permitir que quizás no está en la programación pero que también es una otra compañera de Ipuzguanas ambas y que van a completar esta mesa que va a estar más centrada en aspectos educativos y junto a ellas en el centro tenemos a Isabel Urbano que también es una es profesora de economía en la escuela comercial de la cámara de comercio pero además es emprendedora o reemprendedora como recordaba Julio y hay una serie de preguntas que se pactaron con la organización y que directamente casi podéis pasar a responder os la planteo y a partir de este momento pues con un tiempo que tenéis que ir acotando la primera que creo que también son preguntas que responderán desde un ámbito más social en la segunda mesa la primera de ellas es cómo creéis y podéis ir en este orden si os parece de derecha para la auditoria hacia izquierda marcha y comienzas luego lo hacéis al revés Einoa cómo creéis que internet puede ayudar a la mujer actual nos diríamos también al alumnado femenino a la gente que está en formación o a la mujer de cualquier edad en el ámbito profesional actual o futuro bueno en principio decir que estoy encantada de estar aquí con vosotros en partir de este momento y con respecto a la primera pregunta pues yo creo que internet no solamente ayuda a la mujer actual nos ayuda a todos pero en el caso nuestro diríamos que dirigimos un poco más nuestra labor hacia la creación de redes la colaboración la compartición el manejo de materiales que podemos entre todos compartir trabajar dentro de la red para mí internet es un modelo de trabajo colaborativo ya sea dentro de la obra y fuera de conocer a compañeros y compañeras con las cuales puedo trabajar y crear equipos de trabajo con las cuales puedo hacer proyectos y también me permite estar en contacto virtualmente de tal forma que no me tengo que desplazar para poder llevar a cabo esos proyectos es una gran herramienta de colaboración y una gran herramienta de trabajo sobre todo en el aula Bueno en primer lugar soy ONAC internet de Euskadi por vuestro cumpleaños me vais a permitir que yo aporte o mi intención es aportar una visión un poco complementaria digamos o más amplia a esta pregunta lanzaros simplemente algunas reflexiones que me he estado haciendo antes de llegar aquí y que quería compartir con vosotras sobre que creo que internet puede aportar o realmente está aportando ya a las mujeres en el entorno profesional o en el ámbito profesional yo creo que en primer lugar y también hablo desde mi propia experiencia personal lo que aporta es una gran ayuda en nuestro ejercicio cotidiano de conciliación de la vida laboral con la profesional porque creo que pone a nuestra disposición herramientas de comunicación sobre todo también de compra que nos hacen la vida las algunas estrellas domésticas las que hasta ahora dedicábamos mucho tiempo e incluso esfuerzo de desplazamientos y demás pues bastante más sencilla creo que por algo o mi perfección es que por algo las mujeres mostramos perfiles tan activos en la compra a través de internet y cada vez más y pienso que todavía estamos estamos por experimentar muchas otras herramientas digitales y alternativas digitales que nos van a facilitar más la vida yo cuando suelo comentar en mi entorno que el pediatra de mis hijos lo tengo online 24 horas y que cuando les tienen que atar o les grabó la voz le mando por whatsapp un audio de voz y lo diagnostica la mayoría de las veces con lo cual me permite seguir estando haciendo lo que estoy haciendo sea trabajar o no y me da igual que el pediatra se de que estamos de vacaciones o donde esté que me hace la vida la vida en esas eventualidades cuando son pequeños y sobre todo los hijos genera mucho estrés mucho más sencilla creo como os decía que nos va a facilitar muchísimo más nuestra conciliación otras muchas herramientas y servicios online que estamos por descubrir por otro lado creo que también nos ayuda mucho a socializarnos o a seguir socializándonos porque cuando a medida que la mujer adquiere o asume las posibilidades profesionales superiores el tiempo de dedicación al trabajo creo que se incrementa y eso se decrementa del tiempo que dedicas a otras cosas y como a la familia normalmente no solemos sacrificarla demasiado pues normalmente a lo que sacrificamos pues el tiempo está con las amigas de quedar con las de la facultad con las de la paro del autobús etcétera entonces pienso que particularmente en este sentido en las redes sociales nos ayudan a socializarnos o a mantener un nivel de socialización deseado estemos viajando por trabajo o no y por otro lado y último si no quería extenderme demasiado pienso también y también lo digo por experiencia propia que facilita el emprendizaje hasta el emprender que es una tarea que bueno que parece que hasta en el Congo es más fácil que aquí a las mujeres particularmente se nos hace creo que un poco más cuesta arriba porque cuando si alguna de vosotras ha tenido la experiencia de emprender sabe que en los inicios y no siempre solo en los inicios es necesario invertir muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo cuando ese tiempo se puede realizar fuera de horas y eligiendo el lugar y el momento de la semana en el que se hace nos ayuda y nos afecta mucho iniciar o poner en marcha ideas de emprendizaje que en otras ocasiones no hubiéramos podido por eso creo que muchos de los nuevos modelos de empresa que se están creando en internet de portales de venta online de empresas que hacen servicios online etcétera están liberados por mujeres ojo no quiero tampoco confundir este emprendizaje online o el teletrabajo con asociarlo exclusivamente a la mujer me parece que podemos rozar ahí un pequeño peligro de asociar exclusivamente el teletrabajo o el emprendizaje online con la mujer porque eso nos volvería a hacer más invisibles o casi invisibles o tan invisibles cuando no estábamos en el mercado laboral offline ahora que se ha hemos movido yo pido disculpas a Miquel que le he quitado el sitio en realidad a mí me habría gustado una mesa igual con más participación y con más hombres y me sigue llamando la atención que las convocatorias que se hacen en relación a mujeres y o mujeres de pues sean mayoritariamente femininas y haya muy poca presencia masculina y eso me preocupa pero bueno dicho esto y deseando que más que hacer eventos de mujeres que los eventos de hombres no sean eventos de hombres sino que haya más visión en relación a que las mujeres estemos en otro tipo de eventos y llevándolo por esta línea bueno voy a aprovechar para responder las dos preguntas y si os paso la pregunta bueno es cierto que internet nos permite a las mujeres llegar a sitios a los que antes no llegábamos pero vamos tarde porque los hombres van mucho más rápido que nosotras y van mucho más allá entonces es un poco ingenuo pensar que por ejemplo ahora estamos en condiciones de emprender mejor porque los hombres tienen más tiempo para dedicar a ese tipo de emprendizaje que por ejemplo a nosotras hoy nos llegaban los datos de Eustad de Euskadi datos de 2012 y decían que los hombres dedican a la crianza de los hijos pues digamos que uno de cada siete dedica tantas horas como las mujeres mujeres laborales es decir mujeres que trabajan es decir nosotros trabajamos cuidamos de los hijos hoy en día o sea año 2011 hacemos las labores del hogar con una diferencia abismal en año 2012 2011-2012 o sea los datos son actuales con lo cual nos conectamos de madrugada tenemos poca visibilidad porque a lo largo del día no se nos ve no tenemos digamos que el desarrollo profesional en el ámbito de internet en nuestro caso es menor porque los rankings están pensados para que las actividades más de hombres o más relacionadas con la forma de trabajo del hombre suban más por ejemplo a nosotros nos gusta comunicarnos y la comunicación está penada en los rankings de Twitter parece que está mal comunicarse que luego hay y retuitear y dar información es más me da mucha rabia porque a conversar se le llama ruido es que hay mucho ruido y como negativo ¿no? lo bueno es la información y te dicen ¿y qué? ¿cómo desarrollas? te desarrollas profesionalmente en internet tienes que dar información y entonces en esa forma de trabajo es como intentar meternos bueno como pasa afuera ¿no? intentamos jugar con las reglas que ya están establecidas con encima teniendo en cuenta que tenemos menos tiempo ¿no? o sea que yo tengo muy pocos motivos para ser optimista o sea se repiten modelos y al igual que como decía se repite el modelo de que ah como tienes tiempo además puedes hacer la consulta a las 3 de la mañana de la pediatría porque como no has tenido pero puedes hacer por internet por lo cual acabamos pues como acabamos las que andamos con estas cosas o sea durmiendo muy poco o sea que de alguna forma a mí me perjudica por una parte me permite desarrollarme más profesionalmente pero me perjudica claramente mi salud porque no me da tiempo entonces ahí esas desigualdades no se deben obviar tenemos menos tiempo para dedicar hasta las tecnologías y ya pasando a la parte de la educación también es verdad que no nos gusta poner ¿no? ponernos cara que aparezca nuestro nombre no no nos gusta mucho resaltar ¿y por qué digo esto? pues porque hay muchos blogs educativos en los que es muy difícil saber quién los hace o sea tú buscas ¿no? la autoría del blog y no aparece no lo ponen por ejemplo yo he visto los blogs que hay en las escuelas de Likuzkoa me cuesta mucho saber quién lo está llevando y sospecho si son blogs de primaria donde la mayoría es femenina sospecho que muchos de ellos los cuestionen las mujeres pero no aparece con lo cual digamos que esa presencia cuesta y lo que quería decir sobre todo es que en ese costar la presencia yo no quiero jugar a los rankings masculinos sino que me gustaría que tuviera o sea que hubiera cosas mixtas en las que no todo sea estar por arriba de sino tener otras formas de colaborar y entonces en la red como hay el chino pues tenemos la opción de colaborar y a veces cuando no saben si es chico o chico incluso es más fácil curiosamente entonces igual las TIE para las mujeres son una gran ventaja pero de alguna forma también son una gran ventaja para los hombres por lo cual estamos digamos que lo mismo pero no lo sé pues yo os lo he acordado de mi con la Innova realmente a nosotras yo creo por lo menos en el interno en que yo me muevo nos da igual resaltar en internet o sea que se nos vea lo que no se nos vea no es un objetivo para nosotros buscamos más esa otra parte el trazar una colaboración el conocer a gente interesante el poder hablar ese ruido que dice Ainhoa que dice que se desarrolla para nosotros para mi por lo menos es lo más importante no lanzar información no decir pues hoy ha ocurrido esto con tanta estadística lo que sea para mi es el concepto de trabajar y trabajar con equipos interdisciplinarios de mujeres o de hombres y sobre todo mixtos porque aprovechas y aprendes mucho pero yo estoy de acuerdo en esa situación en la que nosotros no utilizamos la red o internet como punto como trampolín para que se vea al exterior sino más bien como trabajo y sobre todo educación educación dentro del ámbito que yo trabajo que es primaria que es secundaria y formación profesional lo utilizamos más para crear redes para hacer espacios colaborativos y para intentar también que nuestros alumnos vean al exterior de otra forma yo no sé ni nada ya en qué pregunta estamos pero como estoy aquí en medio de las dos que estés de acuerdo vais a permitir opinar un poco en contra yo no concibo esto como una guerra de sexos creo que no se trata de que los hombres y las mujeres estemos compitiendo por quien hace más uso o mejor uso de que yo estoy haciendo una reflexión o intento hacer una reflexión sobre el punto de vista de las mujeres que hemos accedido estamos accediendo con más más tarde al uso de internet al uso de los entornos digitales y de las herramientas digitales y creo que precisamente por llegar más tarde debemos de hacer uso aprenderlo más aprenderlo más deprisa y además hacer uso más inteligente de ello entonces si ese uso inteligente yo lo oriento hacia minimizar esfuerzos y tiempos en aquello que nos lleva mucho tiempo que hasta ahora nos lleva mucho tiempo y nos consume de otros espacios más importantes me parece un punto positivo y soy optimista si eso nos ayuda a emprender cuando antes no podíamos o teníamos que hacer en triple sacrificios para poder hacerlo soy optimista que los hombres se emprenden más pues estupendo genial creo también que internet nos puede permitir tanto a hombres como a mujeres obviar esas rivalidades por no alargarnos demasiado porque creo que tenéis aquí los tiempos como tenemos los tiempos muy marcados me gustaría ya lanzar con la segunda con la segunda pregunta que bueno yo tal vez también mi opinión o mi punto de vista sea muy diferente al vuestro porque el ámbito educativo en el que yo he trabajado en el que he acentado mi experiencia profesional digamos tiene dos vertientes una el universitario la universitaria y otra la de la formación no reglada formación continua formación para desempleados y formación digamos de otro tipo no reglada en contextos educativos tan formales entonces respecto a la pregunta sobre o la cuestión sobre cuál es el mayor uso que hacen las mujeres que hacemos las mujeres de internet en el ámbito educativo yo había hecho una reflexión o porque he trazado una reflexión en dos vertientes una la de desde el punto de vista de la mujer o de la persona que aprende que desde mi experiencia principalmente pensando en la mujer en activo que quiere aprender y que quiere desarrollar una carrera de formación continua seguir aprendiendo a medida que va trabajando lo que sí he observado es que permanentemente estamos buscando soluciones de aprendizaje que nos ayuden a reducir el tiempo que dedicamos a aprender que nos ayuden a reducir las dificultades de acceso al conocimiento en cuanto a horarios escenarios etcétera y momentos del día o de la jornada que nos faciliten el trato y la relación y la interrelación con los profesores con el profesorado y con el resto de compañeros y pues eso de alguna manera nos está llevando a internet no sé si a la formación y learning o a otro tipo de formatos pero sí nos está llevando a internet porque parece que cumple con gran parte de estos requisitos desde el punto de vista de la persona que enseña de la mujer que enseña yo y también como docente también pienso que buscamos reducir tiempos parece que el tiempo es un elemento muy valioso en nuestras vidas intentamos diseñar contenidos actualizados lo más atractivos posible pero en el menor tiempo posible eso creo que internet ahora mismo nos está ofreciendo nos buscamos relacionarnos con otros profesores o con el profesorado no solo de nuestro propio entorno educativo sino de entornos educativos que a lo mejor en otros contextos no hubiéramos tenido acceso a ellos nos buscamos potenciar el contacto con el alumnado sobre todo con esto este nuevo concepto de formar ya no es trasladar un conocimiento puntual en un momento puntual sino apoyar en la búsqueda del conocimiento y también flexibilizamos cómo flexibilizar en los momentos en los que interactuamos tanto con unos agentes como con otros y eso ¿qué conlleva? pues conlleva o implica una serie de esfuerzos a los docentes que estamos en este terreno que tiene que ver con estar muy al día y muy informados y muy preparados en el manejo de herramientas digitales y de entornos y de redes sociales muchas veces nos expone a estar disponibles muchas horas al día en estos entornos online de formación y nos obliga sobre todo a tener el conocimiento expuesto o disponible pues muy actualizado porque nuestro alumnado tiene acceso a la información y muchas veces se da la circunstancia de que está más informado el alumno que nosotros como profesores entonces desde mi punto de vista esta situación que he descrito nos ofrece muchas bondades muchas ventajas pero también por vuestra parte un esfuerzo que yo creo que en cualquier caso nos ayuda a ser más competitivos y mejores profesoras bueno yo no creo que sea yo estoy de acuerdo en lo que se está viendo estoy aquí en la red somos mujeres conectadas no yo soy hiperconectada yo estoy de acuerdo en lo de no buscar el confrontamiento el confrontamiento con los hombres de hecho es todo lo contrario lo que pasa es que no soy ciega veo lo que pasa y veo que que no se trata de repetir sino de cambiar de dar la vida de otra forma y no veo que con las redes se vea la vida en ese sentido en el sentido de compartir espacios con los hombres y de hecho pues ahora por ejemplo con las nuevas redes pues ya sabéis ahora ya Twenty ya no está de moda ahora ya los chavales usan Whatsapp y eso es todavía más el choco todavía es más cerrado con lo cual es muy raro que un hijo de 12 años esté en un grupo de Whatsapp con chicas ¿no? era como rebelus es decir que incluso en las redes al principio que decíamos joder pues estamos todos juntos aquí pues mira si estamos juntos como a mí me gusta mucho en Twitter porque puedo estar con gente con la que discrepo absolutamente y no me molesta me gusta además y puedo estar con hombres mujeres no sé exactamente qué porcentaje creo que sigo a más hombres que a mujeres creo no estoy muy segura no tengo mucho he perdido un poco la cuenta pero sí aprecio de las redes que sean abiertas las redes actuales parece que van con eso de la privacidad ya estuvimos más formadas sobre privacidad y seguridad y como nos da mucho miedo encontrarnos con desconocidos entonces ahora es todavía o sea volvemos a endogamia a los pequeños grupos entonces eso puede ser problemático lo que veo yo sobre desde la universidad de los estudiantes que vienen ahora recientes lo que veo es que hay unos o sea se están marcando en las redes mucho los estereotipos y eso también me preocupa porque hay un retroceso en relación a la posición de la mujer socialmente por ejemplo en las redes es muy normal insultar a una chica porque sea fea o por acosar a chicas es más habitual que acosar a chicos en las redes y se busca o sea cuando vienen tienen igual un modelo de feminidad más marcado en relación al aspecto que lo que teníamos nosotros hace unos años y si hay un cierto retroceso en ese sentido claro no es por las redes pero es verdad que en las redes las chicas de 11-12 años ponen fotos que se pueden calificar de provocativas con 11-12 años y nos tendríamos o sea por lo menos tendríamos que pensar por qué una niña de 10-11-12 años quiere poner una foto provocativa suya en su perfil por lo menos pensarlo y los chicos no tienen eso entonces si de alguna forma lo que veo de la gente joven es que es menos crítica en relación a lo que pasa en relación a hombres y mujeres de hecho cuando yo pregunto en clase nosotros en magisterio trabajamos la coeducación y consideran que está todo bien en clase tengo aproximadamente 35% de chicos en magisterio lo cual está bueno bastante bien y ellos consideran que no hay diferencia los chicos creen que hay igualdad y la chica es lo mismo pero después eso no se nota no se percibe esa igualdad entonces lo que tendríamos que pensar es a lo mejor en el trabajo que hacemos en las redes además del trabajo de aprendizaje vamos el trabajo de aprendizaje ha cambiado muchísimo gracias a las redes ya no no estamos preocupados en el aprendizaje memorístico sino que podemos pensar en otras cosas y nos da tiempo ahora que ya no tenemos que aprendernos la lista de los reyes godos pues nos da tiempo de hacer cosas más interesantes que es por ejemplo ver cómo se proyectan en las redes qué imagen dan en las redes los chavales en el cole y ver qué es lo que significa pero ya os digo que ya cuando llegan a secundaria ya hay diferencias o sea ya desde primaria se ven diferencias de hecho en primaria es normal que las niñas de 10 años tengan 20 y los niños no los niños están en videojuegos de otras cosas no están en redes sociales entonces por una parte a las mujeres nos resulta más fácil más cómodo estar en las redes nos gusta estar en las redes sociales nos gusta más la parte social que igual a los chicos pero lo que proyectamos es quizá una imagen más estética o que no resalta igual las cualidades más relacionadas con el conocimiento y eso en relación al uso igual yo diría eso que me gusta preocupante sí bueno yo antes no sé si se vea mal interpretado pero yo no quería hacer una carrera de sexo en principio bajo ningún concepto lo que sí digo es que nos comportamos de forma diferente entonces nosotras vamos un poco no tanto a buscar ese contenido formativo que sí que nos viene bien a todos pero que no solamente es del perfil de la mujer sino todos hoy en día todo el mundo busca formarse en la red formarse en menos tiempo etcétera sino que cuando titeamos o cuando presentamos un proyecto en la red o cuando trabajamos en la red intentamos siempre que sea digamos de una forma más abierta más colaborativa nosotros yo por lo menos dentro de los trabajos que he realizado con mis alumnos y que son de bachillerato que en realidad tienen de 16 a 18 años lo que sí veo es que las chicas siempre están como más dispuestas a trabajar en ese concepto de participar dentro de lo que es la red que se monta que lo que son los chicos que se refieren un poco más que ellos van más a la gestión del contenido del objetivo de digamos pues en este caso si es una estatura determinada pues el objetivo de conseguir mejor nota o trabajar por objetivos en vez de por proyectos que realmente intentamos hoy en día ¿Qué redes sociales utilizamos con más éxito? bueno eso ya un poco depende yo supongo que cada uno en mi caso lo que realmente a mí me da como mujer y como formadora y como educadora de genente joven pues es Twitter yo con la red que más es como me siento con la que mejor puedo compartir siempre mirando desde ese proyecto de colaboración que siempre tengo en mente no de introducir datos ni defender para mí es la red social con la cual yo más a gusto estoy y con la cual más trabajo en clase y con la cual digamos que más conecto dentro de los proyectos que reizo con mujeres y con hombres dentro de la red sí parece que en principio son Facebook y Twitter las redes en las que más participan preferentemente las mujeres desconozco si con un fin educativo en su mayoría creo sospecho que no directamente y a mí algo que me gusta dramatizar sobre las redes sociales y la educación es lo que yo encuentro en el perfil del alumnado de la escuela que tiene la Cámara de Comercio de Bilbao yo les la asignatura que yo imparto es casi al final del grado con lo cual pues estamos hablando de un colectivo de unos 21 o 24 años por ahí aproximadamente y mi experiencia durante estos últimos años en los que estamos trabajando con ellos también todo este ámbito en las competencias digitales es que mi experiencia que ahora la cuento no se desvía mucho de lo que he tenido oportunidad de palpar en el ámbito de la mujer directiva del curso profesional de cierto nivel de cierta responsabilidad profesional y a qué me refiero pues a que el uso de las redes sociales y de general de internet desde mi punto de vista eclosiona en el ámbito de lo privado de lo doméstico nace ahí lo desarrollamos ahí lo implementamos ahí muchísimas mujeres profesionales no extrapolan esas habilidades esas digamos competencias al ámbito de lo profesional ¿qué me encuentro yo en la universidad? pues me encuentro que la gran mayoría de de chavales chavalas aquí yo no aprecio diferencia de sexos están en 20 o están en Twitter pero cuando les hacemos la reflexión de cómo estas herramientas en este caso además estamos en un contexto formativo de marketing o sea tiene como más más delito que no sepan manejar estas herramientas en el entorno de marketing ¿cómo utilizarlas e implementarlas e integrarlas dentro de sus competencias profesionales lo desconocen no saben pero total desconocimiento insisto particularmente esto en estas herramientas de uso y proceso es lo que yo me encuentro pero sin embargo